Aquí estamos en Shaolin versus Juntao, vamos a jugar a torneo, ver batalla si, elegir personajes de CPU si, vale vamos a jugar con Jet Li esta vez. A ver dónde estaba Jet Li, aquí. Tengo pensado de cogerme también a este, al borracho, Brun Li, Yagichan, Inman y Jacklobanda. Bueno, vamos a ver quién gana, Muay Thai o Jin Kun Dua. Me gustaría jugar la final con Bruce. Ahora mismo se están tanteando, gente, ya no se acercan. Ahora se ha acercado. Este escenario es uno de mis favoritos, ¿eh? Tiene unos colores muy bonitos, ¿eh? Bueno, el primer asalto lo gana Bruce Lee. Que rodillazo le ha pegado un chaval. Bueno, 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 espabílate. Va a ganar el de Muay Thai ahora, ¿eh? Espabílate, señor Lee. Bueno, bueno, parece que se está espabilando. Le gana del Muay Thai a Bruce. Vamos a ver el tercer y último asalto. ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué le ha hecho? Madre mía, está en peligro, señor Lee. Se espabila. Y gana el del Muay Thai. Increíble, le ha ganado a Bruce Lee. Una vez se gana y otra se pierde. Bueno, Jackie Chan contra el que hace Capoeira. Vamos a ver, contra el brasileño. Un combate muy interesante. ¿Vale? ¿Vale? Están ahora mismo Están muy volados, ¿eh? Ahí, Jackie Chan gana el primer asalto Bueno, apuesten, gente, a ver quién va a ganar, apuesten Señoras y señores Now, to, fight Ya le puedo hacer el ataque definitivo, ¿eh? El brasileño a Jackie Gana el brasileño ahora Bueno, último asalto Vamos a ver ahora No sabría qué deciros, gente No sé No sé quién va a ganar Está la cosa muy ajustada Ha gastado el ataque, el tonto Como le haga el ataque definitivo Jackie Chan gana a Jackie Chan Gana el del capoira Impresionante Jackie Chan y Bruce Lee eliminados Pasa El del Muay Thai y el capoira Bueno, ahora le toca Iman contra Las de la técnica del borracho Contra Pan Chiantien Este escenario me gusta, ¿eh? No lo he jugado nunca, creo Este escenario Yo creo que no, ¿eh? Aquí tenemos unos dos grandes maestros De artes marciales Ahí está Round 1 Fight First hit Parece que a Inma le da miedo acercarse Porque fíjate Fijaos lo que hace el viejecillo Hay opciones aquí por doquier, ¿eh? Yo creo que va a ganar Iman Está clarísimo Venga, hombre Madre mía Se tiran dos horas, tío Para acercarse Se hace que le da miedo a los dos, tío Atacar Con lo menos, mira, Inma se acerca, tío Vale, primer asalto Luego gana Inma Luego me toca a mí Hostia, la ha bloqueado el ataque Joder, no veas tú con panche, ¿entiendes? Es impresionante Qué aburrido Este combate es muy aburrido Gente, os lo digo en serio A fin, termo ganador Que es Inma Pasa el Winshu Bueno, ahora le toca Bu, me toca a mí Contra Jeklobandan Vamos a ver Team Boxing contra Winshu Vamos, no se espabila Jeklobandan A ver si le podemos hacer un perfect Ay, qué láctima, tío Si antes lo digo Se lo podía haber hecho perfectamente Perfect Lo que pasa es que me ha tocado una vez Bueno, vamos a ver Round 2 Fight Fútoin 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 Vale, ya está Pasamos a semifinales Bueno, vamos a ver Madre mía Ahora le toca el Muay Thai Contra el Capoira No, vamos a ver Pues tiene cojones a ganarle Hola, tú con el machete Qué tramposo Es que el machete quita bastante vida Estaba claro, sí No veas tú No veas tú está clarísimo así que yo creo que va a ganar de muestras fíjate bueno se espabila el brasileño y consigue ganarle al tailandés impresionante vamos a ver el tercero mira esto al ataque definitivo no se sabe quién va a ganar todavía pero ya 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 hasta llegar a con el machete martín tramposo way bueno ahora me toca tengo que luchar contra él en la final si es que gano eh Contra Inman tengo que pelear Madre mía, un verdadero maestro Hostia tú, que me gana Vale, venga, venga Muy peligroso Alismar, eh Uy, 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 que poca vida me he quedado Menos mal que lo he cogido porque si no me ganaba Vale, está muy reñido Me encantan los comates reñidos Venga ¿Te ha gustado eso? ¿Eso también te ha gustado? Vaya, cuanta vida quita, eh Vamos allá De un golpe me lo cargo Bueno Aquí estamos en la final Contra el del Muay Thai Gunsu contra Muay Thai Venga Mira cuántos monos hay aquí en este cenar Parece el planeta de los simios Madre mía De qué forma le he ganado Impresionante Que coño el dino puede Toma Se acabó Qué rápido Bueno gente, pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Ya veré con quién lo hago esta vez Me falta con Jacques Van Damme Y Inman si no me equivoco Sí Eso ya lo haremos otro día Así que bueno gente Hasta la próxima Muchas gracias por estar aquí Y Inman si no me equivoco Y Inman si no me equivoco Y Inman si no me equivoco Y Inman si no me equivoco